En el caso del programa Trabaja Perú, cuyo objetivo es generar empleos temporales para aquellas poblaciones vulnerables que encuentran mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, se ha trazado como meta que el 60% de los empleos generados sean para mujeres. Cuarta medida. En educación, el reto más grande es derrotar los estereotipos en los roles de género y la actitud de discriminación hacia la mujer. Ello se refuerza con el trabajo que se viene realizando con los nuevos lineamientos, orientaciones, capacitación, asistencia técnica y supervisión que evite ello en los textos escolares, el currículo escolar, las actividades, la información estadística, los planes y presupuestos del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Para ello se ha creado una comisión para garantizar la aplicación transversal de esta política. Quinta medida. Continuaremos la política de crear mayor infraestructura para atender a la mujer violentada. Defensa gratuita desde el Ministerio de Justicia y a partir de este año, 25 nuevos centros de emergencia mujer implementados en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, lo que permitirá ampliar la cobertura de atención al 87% de provincias a nivel nacional este año, con una inversión de casi 3 millones de nuevos soles. Sexta medida. En coordinación con otros sectores del Estado peruano, se ha decidido no dejar desprotegidas a las mujeres migrantes. Para ello, junto a las oficinas consulares correspondientes, se ha iniciado un programa que brinda atención de asistencia en casos de violencia contra mujeres peruanas en el exterior. Con ello, se concede protección consular a las víctimas en el exterior, inserción en redes locales de protección y, de ser el caso, se facilita su repatriación al país. Séptima medida. El Ministerio de Economía y Finanzas continuará impulsando la incorporación del enfoque de género en la gestión pública a través de los principales instrumentos del presupuesto por resultados. Para este año, se han considerado 11 evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, las cuales incluirán el análisis de género. Estas evaluaciones continuarán propiciando una mayor efectividad de las intervenciones para reducir las brechas de género existentes en los casos que correspondan. En el marco de estos programas presupuestales, se van a evaluar en el enfoque de género algunos programas como los siguientes. Pension 65, Programa Presupuestal Mejora de las Condiciones Laborales, Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar, Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Productos vinculados con la Prevención, Atención de la Tuberculosis, el Programa Presupuestal TBC-VIH, Actividades vinculadas a la Educación Secundaria del Programa Presupuestal, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular, entre otros. De igual forma, se han incluido metas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal que propicia la implementación de intervenciones públicas a favor de las mujeres, como es el caso de las metas relacionadas con el funcionamiento de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal para el Cuidado de la Madre y del Niño y de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Es decir, seguimos también introduciendo el enfoque de género también a nivel descentralizado. Octava medida. Al 2013, la Directiva del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, incorpora también indicadores de género como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública cuando corresponda. En el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, específicamente en los contenidos mínimos respectivos, se precisa que en el análisis de los involucrados y de acuerdo con la tipología de los proyectos de inversión pública, se deben precisar los grupos de población considerados, entre otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, así como condiciones especiales en los casos de discapacidad. Novena medida, universalización del aseguramiento en salud. En el marco de las reformas que se llevarán a cabo para universalizar la cobertura de la protección en salud, se priorizará el cierre de la brecha de aseguramiento de las mujeres en las áreas rurales. Para ello, se impulsarán los cambios normativos y operativos que permitan afiliar efectivamente a la población en zonas rurales, en particular a las mujeres, eliminando las barreras actualmente existentes, tales como la posesión previa de DNI o la clasificación socioeconómica individual. Se plantea así pasar del 75% de aseguramiento de mujeres en áreas rurales, dato del 2012, al 90% al 2016. Décima medida, disminución de la muerte materna. Se plantea pasar de 93 muertes maternas por 100.000 nacidos al 66 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el 2015, alcanzando así la meta correspondiente al objetivo del milenio de las Naciones Unidas. Para ello, se implementarán una serie de acciones, como las siguientes. Una mejora sustantiva de la capacidad resolutiva y calidad de la atención hospitalaria. Se fortalecerá con servicios de cuidados críticos, maternos, neonatales y hospitales regionales y nacionales. Asimismo, se fortalecerán los 750 establecimientos estratégicos de salud. y se incrementará el parto institucional de las gestantes, dato que también hará mención la Ministra Ana Jara. La juventud que eduquemos hoy forjará el país que heredaremos a nuestros hijos e hijas. Provengo de las aulas universitarias y de los asuntos vinculados a la justicia peruana. Pienso que debemos reformar la justicia, cambiar las instituciones y la cultura en la que se imparten derechos y sanciones. Afrontar este desafío democrático requiere de nuestra acción decidida. Juntos debemos ser parte del gran cambio que el país reclama. Debemos decirle no a los abusos, a la arbitrariedad, a la falta de conciencia y de sensibilidad que aún encontramos en algunas instituciones y autoridades del país y también en aquellos que abusan de sus derechos y agreden con violencia a las mujeres. Quiero finalizar esta intervención con un homenaje a la heroicidad de la mujer. Aquel atributo que ha permitido que todos nosotros estemos en esta sala a la mujer anónima con lo que se ha forjado la patria en todas las luchas y a lo largo de su historia. A la mujer que desde su casa y con su trabajo ha hecho posible los valores de la República. La mujer campesina, la mujer trabajadora, la mujer que enfrenta el día a día con la incertidumbre de no saber a qué hora terminará, pero con la firmeza y la seguridad de que sus hijos tendrán qué comer esa noche. Les quiero manifestar el compromiso renovado de nuestro gobierno con ustedes, con ustedes mujeres, que son la fuente inagotable de esperanza para el país. Si usted lo permite, señor presidente, quisiera que la ministra Ana Jara pueda dar las precisiones y los elementos sustanciales del reporte de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Vamos ahora con imágenes en vivo hasta el Congreso de la República. Gracias al canal del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros se presenta en el pleno. La ley de la Igualdad de los Mujeres era marginal o inexistente. Hoy mucho de ello ha cambiado. Los avances y las conquistas en términos de derechos son evidentes. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es nuestra la tarea de asegurar que la igualdad constitucional sea una realidad cada vez mayor y cada vez más accesible a todas y todos. Por todo ello, presentamos ante ustedes el sexto informe anual del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y me corresponde introducir aquí los principales lineamientos y perspectivas del trabajo realizado. Los detalles, como señalé hace un instante, serán presentados por la Ministra Ana Jara. La igualdad se construye con instituciones, con reformas y sobre todo con compromisos y voluntad política. Para el Gobierno, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres refleja un compromiso antes que una obligación. Constituye tiene una invitación a mejorar lo bueno que gobiernos anteriores realizaron corrigiendo todo aquello que pudo haber resultado errado o que se encuentra ausente. Nos permite, además, innovar a partir de una estrategia honesta de inclusión social y rendir cuentas de las acciones emprendidas en pos de la igualdad de género y de los derechos de la mujer. El sexto informe del cumplimiento de la ley integra informaciones e indicadores del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, instrumento diseñado para cumplir el rol del Estado previsto precisamente en la Ley de Igualdad de Oportunidades y se encuentran comprendidos en 10 áreas prioritarias de los derechos de las mujeres. Estas áreas son las siguientes. Primero, aprobación de normativa para la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo, incorporación del enfoque de género en la gestión pública. Tercero, promoción de una cultura de respeto y valoración de diferencias de género. Cuarto, reducción de brechas educativas entre mujeres y hombres. Quinto, salud de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Sexto, derechos económicos y laborales de las mujeres. Séptimo, atención de la violencia de género en sus diferentes expresiones. Octavo, participación política y ciudadana de las mujeres. Noveno, acceso en igualdad al sistema de justicia. Y finalmente, décimo, mujeres e inclusión social. el derecho y las instituciones han sido históricamente instrumentos para postergar y sojuzgar a las mujeres. Esto ha empezado a cambiar. Con nuestro gobierno no debe quedar rastro de esta herencia. Consolidar la igualdad requiere instituciones serias y competentes para afrontar el desarrollo de construir una sociedad de contenidos igualitarios. Ello debe ir acompañado de reformas legales que permitan desplegar políticas públicas y acciones concretas que generen cambios y mejoras en la calidad de vida de todos y en especial de las mujeres y jóvenes peruanas con quienes nos encontramos comprometidos. Allí está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su renovada organización interna la que cuenta además con un aumento de presupuesto para las funciones de carácter técnico a favor de las políticas estatales de igualdad entre varones y mujeres. Además incremento presupuestal para potenciar los servicios a las mujeres. Son tres las nuevas direcciones que persiguen atender al más alto nivel las tareas relacionadas a la igualdad de género, la no discriminación y la transversalización de la violencia de género en el Perú. En este marco se ha puesto un especial énfasis en ampliar la cobertura de servicios para las mujeres. Los centros de emergencia mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables son una prueba de ello. A lo que se tiene que agregar el énfasis de todos los ministerios por establecer un enfoque de género y una especial sensibilidad por el problema de la violencia contra la mujer. Ello incluye también la sensibilidad en el ámbito de la lucha contra la violencia en el espacio de las instituciones del sistema de justicia. Se ha logrado que el 93% de entidades públicas responsables de indicadores en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades cuenten con políticas institucionales en el marco de la ley. Esta dinámica ha buscado también tener un correlato en el ámbito descentralizado. Gobiernos regionales como los de Apurímac, Amazonas, Pasco, Moquegua, Ayacucho, Ucayali, La Libertad y Ancash cuentan con al menos un indicador de género en su Plan de Desarrollo Concertado o en su Plan Estratégico Institucional. Por su parte el Callao y Madre de Dios han concluido la elaboración de sus respectivos planes regionales de Igualdad de Oportunidades y el Gobierno Regional de Huancabelica ha aprobado ya su Plan Regional de Igualdad de Género 2012-2017. También las regiones de Arequipa, Ica, Apurímac, Callao y Piura registran acciones concretas para la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia y un presupuesto sensible al género. Pero este esfuerzo debe involucrar a todas las regiones en especial a aquellas con fuertes niveles de exclusión. A ustedes, señoras y señores congresistas, les pido llevar este mensaje y exigir que sus autoridades regionales se sumen a este desafío. En suma, el andamiaje institucional existe y ha sido mejorado para satisfacer los fines de la inclusión y la equidad de género.